Miren el infeliz, ahí va, para que vean que trabaja, miren, ahí estaba sentado, pero miren, se fue a poner ropa sucia para que vean que trabaja, no son mentiras, no son mentiras, ahí tienen los zapatillos, miren, esos son los de pirulino, los pirulinos, si mi gente, le hice un par de zapatos cada uno de los pirulinos, verdad, personalizados, dice pirulinos, ahorita lo van a ver, espero que se queden hasta el final, ahorita ya llegamos a sus casas, yo ya les hablé, allí están en la casa, démosle, dijo aquel. Por aquí nos encontramos con la pirulina, por ahí les están haciendo la casa, buenas tardes pirulina, ya saben a lo que vengo, ahí les traigo los zapatillos, se los van a probar, a ver si les quedan, tienen que quedarlos, vamos, vamos. Esta es la casa de los pirulinos, gente, para quienes no los conocen, son los bailarines de aquí de las tardes alegres de William Coco, o de las tardes alegres de ahí de Sonsonate, miren el infeliz, ahí va, para que vean que trabaja, miren, ahí estaba sentado, pero miren, se fue a poner ropa sucia para que vean que trabaja, no son mentiras, no son mentiras, ahí tienen los zapatillos, miren, esos son los de pirulino, los pirulinos, miren como dice, muéstralo, pirulinos, aquí a Fita le faltó la A, pirulina, no porque estamos hablando del canal, va, no tienen uno cada uno, entonces pirulino, ahí también, vaya, se los van a tallar, mi gente, a ver cómo les queda, es un video corto, verdad, un video corto, verdad, para que ellos los buscan, allá bailando, verdad, juntos, vamos a ver a la pirulina, posiblemente ahora ahora se lo van a poner, vaya mi gente, ahora se lo van a poner vaya miren gente, acá le queda miren mi gente, ustedes saben que le he hecho zapatos a a muchos, verdad, hasta al youtuber la tetos, pues allí les voy a dejar el video para que lo vayan a ver al final ahí está la pirulina ahora se lo van a poner porque lo van a estrenar hoy ahora lo llevamos bueno Juancito vaya a probárselo pues para ver si le quedan ya ya está perro de calor gente ahorita se lo va a probar Juancito el pirulino ahorita se lo va a tallar le van a tener un calcetíncito así se lo va a meter no fregué Juanito vaya ahí está el pirulino vaya no se te ven tan grande es un poquito peor si hombre la ventaja es que si es poquito le metes una plantilla más que te falta calcetín también ahí está ahorita te lo van a poner para ir ahora a las tartas alegras aproximadamente ahorita son como las 2 ahí está mi gente vamos a ver si los agarramos bailando con los zapatos de un solo vamos a introducir el click vamos a introducirle si los vemos porque por allá voy yo también ahí me dejan un comentario mi gente allí que les parecen los zapatos pirulino bien está bonito en su lado están bonitos pirulino están bien bonitos esa es la idea verdad que los muestren y que allí tal vez a alguien le gusta y que nos compren también están bien zapatos y van cosidos muéstrenlos los zapatos que hace Fito están bien costurados aquí va costurado a ver maría amarres del bloomer zapatos cosidos y pegados también chivo quería también aprovechar creo que ya lo han dicho pero aprovechar siempre el apoyo entre colegas porque aparte de que ustedes bailan tienen página en youtube o en facebook en nuestro canal youtube facebook y tiktok los pirulinos cocoteros vaya mi gente los pirulinos cocoteros vayan a buscarlos díganle en un video vengo de parte del infeliz de Fito TV verdad es el mismo es la misma cuenta de los dos es la misma y alguien que los quiera colaborar con una cocinita o una camita escuchen gente siempre es de aprovechar haciendo los videos ella dice ahorita ellos les están haciendo pero eso voy a hacer otro video sobre eso ahí lo van a ver en el próximo video que necesita pirulina es una cocinita y un tambito de gas y una camita porque no tenemos vaya mi gente quien le guste apoyarlos allí a ellos para que entiendan lo que les voy a decir vean el otro video de ellos que les vamos a hacer allí sobre la casa que les están haciendo les vamos a mostrar parte de donde ellos viven pues ahorita están así es por la lluvia está perra la lluvia ellos viven a orilla del río allá es del río quien les toca el corazón Dios cocinita y tambor de gas y cualquier otra cosa que les puedan ayudar porque hay personas que tal vez no pueden con eso y si con otra cosa con otra cosa es fiera bienvenida y también pues le damos las gracias a Alexis por pues una buena persona pues y como siempre nunca los vamos a rendir en darle las gracias en toda plataforma que nosotros vengan aquí ante nosotros o donde sea pues nosotros siempre le vamos a dar las gracias a Alexis bueno pues entonces yo les pido ahí a los suscriptores verdad y si son nuevos los que van a ver este video que se suscriban que nos regalen su like y que nos dejen un comentario pues si ya se si están suscritos con ellos en sus diferentes páginas nos dejen un comentario verdad y también este darle las gracias a todos ustedes por ese apoyo que me dan en cada video así es de que al final les dejo los videos que les dije y denle un like y compartan y comenten miren mi gente ahí está el pirulino bien coqueto el pirulino ahí está la pirulina también miren gente ahí están los zapatillos que le hicimos miren miren los zapatillos pirulinos aquí su servidor se los hizo miren miren así de que nos pedimos nos despedimos con estas escenas dijo aquel miren 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 ¡Suscríbete!